Música Los árboles tienen caras, eso lo sé muy bien Desde chiquita los superyos se dejan ver Ojos y bocas se mueven aunque no muevan los pies La nariz por el ombligo y la sonrisa al revés Importante tener tiempo para sentarse con él Yo te miro árbol querido, sé que me miras también Tu mirada tiene el brillo de todas las mariposas que se posan en tu piel Yo te miro árbol querido, sé que me miras también Tu mirada tiene el brillo de todas las mariposas que se posan en tu piel Al rato será tu amigo, ya no hace falta hablar Te hará saber lo que siente en lenguas del corazón No hay nada que le guste más que un amigo de verdad Yo te miro árbol querido, sé que me miras también Tu mirada tiene el brillo de todas las mariposas que se posan en tu piel Yo te miro árbol querido, sé que me miras también Tu mirada tiene el brillo de todas las mariposas que se posan en tu piel Ver para creer, sentir, para crecer Ver para creer, sentir, para crecer Ver, creer, sentir, crecer Ver, creer, sentir, crecer